Un saludo a todos y todas. Hoy estoy aquí dándole la cara al país dado los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué. Estos días no han sido nada fáciles para mí. Después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención, hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba a aceptar el problema pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecer. Yo he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con amigos y con las personas que desde un principio han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país, denunciando falsos positivos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que me han cargado mucho emocionalmente, especialmente en las últimas semanas. Emociones que no supe manejar adecuadamente y que al mezclarlas con alcohol me llevaron a equivocarme. Lamento y es triste que existan personas que hoy se burlan de esta situación y que han vuelto un chiste algo tan personal, tan íntimo y tan delicado. Hace tiempo había iniciado tratamiento para superar esta situación, pero lo abandoné creyendo que yo podía superarlo solo. Hoy reconozco que no es así, que necesito ayuda, por lo que he decidido reiniciar el tratamiento buscando apartar para siempre de mi vida el alcohol. Seguiré trabajando con humildad para superar esta situación y es mi propósito impulsar una agenda legislativa para hacerle frente a estos problemas que pasan desapercibidos, que nos roban la vida y que son socialmente aceptados. Sé que en el país hay muchas personas en una condición parecida y que están sufriendo en silencio. A ellas les extiendo un abrazo solidario y quiero decirles que pueden contar conmigo. Sé la lucha interna que están teniendo y los comprendo totalmente. Cometí un error, lo sé. Por eso reitero mis disculpas a la Policía Nacional y a los patrulleros a los que irrespeté, al Hotel Caribe, a los cartageneros, a mis compañeros y compañeras del pacto histórico, así como al Congreso y a todos ustedes.